Soy Catalina Villegas, co-directora de Santia Samuels. Santia lleva 10 años en energías renovables. Estamos produciendo en este momento 2.5 megas en zonas no interconectadas. Nuestro comienzo fue curioso. Yo llegué a Colombia con el fin de pasar una temporada y me di cuenta de que existía la oportunidad de trabajar en energía fotovoltaica, algo que de inmediato me llamó la atención. El primer proyecto importante de Santia Samuels en Colombia se llama Sol de Inírida. Este proyecto consiste en la construcción de la granja solar más grande ubicada en zona no interconectada de Colombia, que abre la posibilidad a que Puerto Inírida dé su primer paso a convertirse en un municipio en vías de lograr una autosuficiencia energética. Esto fue posible gracias a una alianza estratégica con una empresa internacional y otra local y al apoyo de la banca en la financiación del proyecto. El momento de la ejecución del proyecto fue durísimo. Puerto Inírida es un lugar muy retirado y llevar los equipos fue todo un reto logístico que nos llevó al mismo tiempo a unos sobrecostos altísimos, que afortunadamente logramos sobrellevar con el ingenio, trabajo duro y encontrando una financiación que se ajustara a la estructura financiera de nuestro proyecto, el leasing. Gracias al leasing, logramos financiar la planta a 10 años, el mismo plazo de nuestro contrato de generación de energía. Y ahora todos los problemas del comienzo los vemos como una experiencia y un aprendizaje muy valioso para los planes que tenemos. Hemos aprendido mucho, encontramos en el leasing un producto que nos ha ayudado a comprar no solo los paneles solares, sino todos los insumos que necesitamos para la construcción. También pues hemos ubicado todos los aliados que necesitamos para lo que se nos viene. A diferencia de un crédito convencional, el leasing nos ayuda a financiar una mayor parte de la construcción de la obra, convirtiéndose este en el primer project finance solar. La fuente de pago fue la única garantía del contrato, teníamos amplios plazos de financiación y la flexibilización del Canon se ajustaba al flujo de caja del proyecto. Ahora nuestra apuesta es seguir incursionando en zonas no interconectadas, llevando fuentes no convencionales de energía renovable a estas zonas. Esta es una alternativa que minimiza el impacto ambiental y le abre las puertas a los municipios a tener una producción energética más económica y sostenible. Colombia estaba atrasada en esta materia y me siento orgullosa de que seamos pioneros en este tipo de energía y ya somos más las compañías que estamos trabajando por un futuro amigable y sostenible con el medio ambiente en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.